El siguiente estreno de la semana se encuentra en Netflix. Se une al catálogo de Netflix, esta película que se llama Cásate conmigo, protagonizada por Jennifer López. Ella es Kat, una super estrella del pop que tiene una relación amorosa con Maluma, pero ahí se llama Bastian. Otro famoso cantante de pop urbano, reggaetón, trap, no sé ya qué sea, su relación, digamos que se hace muy mediática, es enorme y pues obviamente es también un negocio. Lo que hacen ellos es que vamos a casarnos en un evento, vamos a cantar una canción que se llama Merry Me, pero antes de que suceda ya, están por casarse en este concierto en vivo. ¿Qué creen que pasa? Las redes sociales estallan porque hay un video en el que se revela la infidelidad de este Maluma. De Bastian. De Bastian. Y bueno, ¿qué es lo que hace Kat? Ya para eso en ese momento nos presentaron a Owen Wilson que interpreta a un maestro de matemáticas muy aburrido y pues él dice, sí, sí acepto porque ella lo elige. En ese momento se casan y bueno, pues lo platican y dicen, vamos a conocernos, ¿no? Y en una de esas, pues ya nos enamoramos y así sucede. Digo, no hay mucho que es una comedia romántica, ¿no? Sí, exactamente. Pues los protagonistas son Jennifer López y Owen Wilson. Por ahí, pues digamos que también está Maluma y Sarah Silverman, que pues es el, en teoría, el toque de comedia femenina, ¿no? Ella la ubicamos por haberle dado la voz a Vanellope y, no, hombre, ser una estandopera en Estados Unidos, pero aquí, neta, está loca. No me gusta su personaje, está muy sobreactuado y su directora es la misma de She-Hulk, Kat Coyro. Sí, bueno, yo creo que Sarah Silverman siempre fue como el icono de la irreverencia en cuanto a la comedia. Pues ya ahorita ya tendrá más competencia, por ejemplo, esta mujer, la de Fleabag. Ah, ya. Pero bueno, sí, la verdad es que se ve un poco flojo su trabajo aquí. No cuajó, no terminó de cuajar, no hizo buena mancuerna en la película, ¿no? Owen Wilson, pues digo, ya lo conocemos de otros proyectos, muy buen trabajo. Actor, digamos, algunos otros, actor fetiche de Wes Anderson, ¿no? Y lo vimos en Loki. Y hay una película que se llama El guardaespaldas escolar, algo así, cómica. También es multifacético, podríamos decir, Owen Wilson. Ha hecho un muy buen trabajo. Jennifer López, de alguna manera, fuera de los escenarios, digamos, pues sí tiene como una actitud muy de diva, ¿no? Sí. Pero no podemos dejar de lado que hace un buen trabajo en este tipo de comedias. La verdad, sí. Yo comentaba con la familia, estuvimos viendo la película, que me gustó de qué trata la película, o sea, es una premisa muy interesante, muy actual, hay redes sociales, tiene todo lo que ahorita una película necesitaría. Pero se pasó de todo este, porque, aparte también se ve muy bronceada Jennifer López, se pasó de la edad, tiene 55 años y Maluma apenas acaba de cumplir 30, o sea, tenía 26 años. Son más de 20 años de brecha, ¿no? Ajá, de diferencia. Y creo que con Owen Wilson nada más es uno, ¿no? Sí, Owen Wilson le lleva un año a Jennifer López. Por eso ahí sí se encontrarían generacionalmente. Ahora, no digo que esté mal esa relación, más bien, me parece que no se encuentra Maluma con ella, incluso al final como que se ven contentos, o sea, Maluma se ve como de, ay, qué bueno que ya se fue, o sea, no se le ve enamorado, pero para más, no hay química entre Maluma y ella. Podrían, sí, podrían decir que pues era parte de la historia, ¿no? Pero yo siento que sí, a Maluma le falta brillar en esta película. Sí. No sé si esa fue la indicación, pero está viendo que está algo desaprovechado. Y pues de alguna manera sí lo que mencionaste, o sea, creo que esta película le hubiera venido mejor a Jennifer López hace unos 10, 10 años, pues no, yo creo que más, ¿no? Cuando su carrera musical sí era más un éxito, ¿no? Y ahorita está teniendo hasta problemas para llenar los escenarios, ¿no? Pero lo hace bien, fíjate, o sea, a pesar de la edad, hay momentos muy interesantes que te hacen reír. Como actriz creo que sí ha hecho un buen trabajo, más en este tipo de comedias, pero también pues por ahí lo mencionamos, ¿no? Esta película de la célula también hizo un muy buen trabajo y no es una comedia romántica, ¿no? Es una película un poco más compleja, ¿no? Música. En cuanto a la música, hay canciones que incluso se lanzan fuera del cine. Pero déjame decirte que abusa Jennifer López del autotune. Es molesto en ciertas ocasiones que, a ver... Y fíjate que fue algo que anunciaron mucho, que es como la primera película en la que sí canta en realidad en vivo, ¿no? Y en Selena, ¿no? En Selena pues hizo layback de alguna manera, ¿no? Es desafortunado para algunos. Yo no estoy diciendo que yo sepa de música. Yo no, no, no. A mí me gusta contar historias con imágenes y aquí narrar. No, y de alguna manera... Pero es abusivo, es molesto. Pues es que a veces parece que está... O sea, si te tapan los ojos, yo creo que a veces te quedas pensando que son diferentes, ¿no? No crees que es la misma persona que está cantando. En una canción se escucha a ella de cierta forma. En otra, ya lo viste, vimos la película. Es como si otra persona estuviera cantándola. De ahí que venga la leyenda de que ella no canta. Hay una canción al final que se me hizo muy parecida a The Shape of You. Es Shiran, ¿no? Sí. Se me hizo muy parecida. Pero bueno. Puede ser. Es que estoy buscando aquí el... Que hay un... Que no canta. Que hay cantantes fantasmas, ¿no? En su caso. Sí, hubo una polémica hace poco acerca de eso, ¿no? Que realmente ya los coros no eran de ella, ¿no? Y eso es lo que alimentó que no tuviera una gran carrera en la música. O sea, aún así, no quisiera que esto opacara la oportunidad de ver esta película. Porque se hizo de manera, digamos, con medidas de COVID. Y está bien si la quieres. Neta, si quieres pasar la chida ahorita que está lloviendo, sí te la pasas bien. La neta sí te la pasas bien. Sí, no, la verdad es que como actriz yo creo que se le respeta muy bien. Como cantante ha tenido muchas sombras su carrera, ¿no? Pero como actriz sí es recomendable. Hay unas escenas en donde ella misma sabe que no se ve bien. Que salta mucho su edad. Pero lo compensa con unas actuaciones que dices, güey, le está echando ganas. Solo por eso sí vale la pena verla. Al final todo el mundo sabe. Es una comedia romántica, chico, conoce chica. O sea, el punto es que a mí me hubiera gustado por ahí cuál es... Que ella hubiera hecho algo para que Owen Wilson la dejara. Porque no hay razón por la que Owen Wilson no la quiera. ¿Ves que...? No, sí, sí hay un poco de justificación. O sea, Owen Wilson es un maestro de matemáticas. ¿Comprendes que es una persona que no es muy extrovertida? Es una persona muy introvertida. A lo mejor para él... Es que verle la cara a Owen Wilson y saber lo que ha hecho, pues no te cuadra un poco en esta situación, ¿no? De lo que sería un profesor de matemáticas. Por ahí hay una parte en la que Sarah Silverman le dice, ¿no? Ya cuando la deja y que van al concurso este de matemáticas, se van subiendo al camión y le dice... Oye, pero está haciendo una transmisión en vivo. Oye, pero ¿cuándo vas a volver a ser gracioso? Y él dice, pues nunca lo fui. Sí, en realidad sí, el personaje difícilmente sería gracioso, ¿no? Es una persona que está muy metida en esta parte de las matemáticas. Siento que por eso es esta parte que él se toma muy en serio, se toma muy a pecho esta situación de que le dice... Ya casi al final, es que no quiero dar tampoco tantos spoilers, pero vale la pena mencionarlo. Ya casi al final, ella dice que va a volver a cantar la canción que tenía mucho que ver con la boda esta con Bastian. Y le dice que la va a volver a cantar. Entonces él como que se quede, le oye, ¿y yo qué soy? O sea, para ti a lo mejor es una canción que no vale nada, pero para mí es como... ¿Y yo dónde quedo? O sea, entonces... Buen punto. Pues, o sea, simboliza más la canción que una simple canción, ¿no? Ok. Para él es más. Entonces yo siento que de ahí es donde él dice, pues, creo que no somos del mismo mundo. Es buena interpretación. Véanla, realmente yo se la recomiendo. Ahora que está lloviendo. Yo no pensé que me la pasara bien. O sea, yo como que la empecé a ver con cierto grado de... Escepticismo. Escepticismo, exactamente.